Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Adela Pérez del Viso y les voy a explicar la nueva ley de recetas electrónicas y medicina, psicología y odontología por teleasistencia. Bien, como vemos, se trata de la ley 27.553 que fue sancionada en agosto del 2020 y abarca dos grandes áreas. Por un lado, la expedición, prescripción y dispensación de medicamentos y por el otro lado, la teleasistencia médica, odontológica y psicológica mediante una plataforma reconocida y aceptada por la autoridad de aplicación. Ahora bien, ¿dónde se aplica esto? Bueno, todavía no hay autoridad de aplicación y además de ello, se aplica solamente en instituciones de carácter nacional y una vez que se reglamente y se disponga, ¿quién será la autoridad de aplicación? La ley dice que invita a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a adherir a esta ley en el artículo 14. Entonces, pasamos a hablar de la primera parte, que es la prescripción de medicamentos. Se habla de la opción de prescripción y firma digital y el hecho de que sean prescripción y firma digital de medicamentos podría llegar a ser opcional o bien obligatoria en determinados casos. Ya veremos cuáles. Entonces, en general, la opción, la posibilidad de que sea prescripción médica opcional se da en la prescripción y entrega de medicamentos de manera manuscrita o bien electrónica o digital de recetas médicas o de ontológicas o de otros profesionales sanitarios que realizan prescripciones sanitarias y de atención farmacéutica pública y privada. Entonces, ¿qué abarca esto? Abarca recetas de medicamentos, órdenes de cómo administrar los medicamentos, llamadas indicaciones, informes odontológicos, informes psicológicos, reportes o informes de resultado de un estudio de imagen o bioquímico. ¿Cuál será la autoridad de aplicación? Esta autoridad de aplicación será establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, coordinando con las autoridades locales y organismos con incumbencia médica, quienes definirán cómo realizar las prescripciones, los seguimientos, la trazabilidad, la certeza de esas firmas digitales. Se declara en un artículo específico, el artículo 4, que hay una necesidad tecnológica, necesidad de desarrollar y adecuar sistemas electrónicos, tanto para recetas electrónicas como plataformas de teleasistencia en salud. Los organismos deberán fiscalizar los sistemas de recetas y de plataformas de teleasistencia, asegurar la protección y confidencialidad de la información del paciente, y que el médico que prescribió un determinado medicamento pueda anular la receta. Esto en el artículo 11, que influye en el 18 bis de la ley 19.303, que refiere a medicamentos. Además de ello, se modifican artículos de las leyes de ejercicio de medicina y de psicología. Por un lado, se modifica la ley 17.132 de recetas médicas, y se permite la receta electrónica o digital. Si usa la firma digital, se ordena que sea acorde con la ley 25.506 de firma electrónica o digital, o una disposición acorde. También se modifica la ley de actividades farmacéuticas. Por un lado, en el artículo 9, cuando se habilita a expender medicamentos con recetas digitales. Se ordena conservar los archivos por tres años, los archivos digitales. También se modifica el artículo 10 y se ordena que se deben llevar registros, archivos digitales. Libros que deben ser llevados electrónicamente en la farmacia con firma digital, que aseguren la inalternabilidad de los registros. Ahora vamos al caso que dije primero, que podían ser opcionales u obligatorios. Este es el caso en que tendrán que ser obligatoriamente digitales. ¿En qué casos? En los casos en que se trate de prescripción, dispensa y circuitos de provisión de estupefacientes y psicotrópicos. Importación, exportación, formularios, recetarios, libros, registros, vales. Todos ellos deberán ser digitalizados conforme al artículo 12 de esta ley. Ahora pasamos a la segunda gran parte de la ley que habla de la teleasistencia, las plataformas de teleasistencia médica, odontológica y psicológica. En este aspecto, la ley 27.553 establece en el artículo 1, en el inciso B, que se decide establecer que puedan utilizarse plataformas de teleasistencia en salud en todo el territorio de la Nación y de conformidad con la ley 25.326 de protección de datos personales y la ley 26.529 de derechos del paciente. Habrá plataformas de teleasistencia en salud que reúnen los requisitos técnicos. Acá también nos dice que debe haber desarrolladores tecnológicos, se deben desarrollar y adecuar los sistemas electrónicos para las plataformas de teleasistencia en salud. Esto de la teleasistencia y de las plataformas de teleasistencia está realmente muy adecuado para el caso del trabajo del psicólogo. Entonces se modifica la ley 23.277 de ejercicio de la psicología y el artículo 3 va a quedar redactado así. Dice que el psicólogo podrá ejercer individual o interdisciplinariamente su profesión, o sea, con otros profesionales, tanto de psicología como otros profesionales. Y podrán hacerlo de manera física con la entrevista física o a través de plataformas de teleasistencia. Estas plataformas deberán ser habilitadas a tal fin y autorizadas garantizando la confidencialidad. Tenemos que tener en cuenta que luego de cada acto de teleasistencia se debe redactar y emitir una constancia informatizada de la teleasistencia. Además de eso, se promueven los convenios con entidades, con colegios profesionales de salud y colegios farmacéuticos. Esto debe ser relacionado con la ley 26.742 de derechos del paciente y en particular el capítulo cuarto relativo a la historia clínica. Porque la historia clínica ya en la ley esta que es del año 2012 se prevé como que podía ser una historia clínica de carácter digital, de carácter electrónico. Entonces, ¿cuál es el titular de la historia clínica? Solamente el paciente. Recordemos, es solamente el paciente el titular de la historia clínica. No lo es el sanatorio y no lo es el médico o el profesional de la salud. La historia clínica es el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que consta toda la actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud y abarca también el registro odontológico. Esto lo dicen los artículos 12 y 15 de la ley 26.742 de derechos del paciente. Y esto es muy importante. A simple requerimiento del paciente, cuando el paciente lo pide dentro de las 48 horas de solicitada, debe ser entregada a la historia clínica o antes si fuera urgente. Lo puede pedir el paciente, lo puede pedir su representante legal, su cónyuge o conviviente, sus herederos forzosos o los médicos que lo están atendiendo con autorización de alguna de estas otras personas. La historia clínica puede ser informatizada, ya lo dijeron en el 2012, más ahora que ha salido esta nueva ley. El contenido de la historia clínica puede confeccionarse en soporte magnético, con integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad. Me puedo negar, el médico te puede decir, me puedo negar a entregar la historia clínica, el hospital, el sanatorio. No, no se puede negar a entregar la historia clínica. Frente a la negativa de médicos o instituciones de proporcionar la historia clínica, hay una acción directa que puede interponer el paciente o estas personas habilitadas, que es el ABS Data. Es un procedimiento que es el más apto posible, el más rápido y apto posible, y constituiría una falta grave para estos profesionales negarse a negarla. Bueno, finalmente los invitamos a cualquier pregunta o duda que nos envíen un email, al email adelaemperezdelviso.com. Somos profesionales y nos dedicamos a estos temas. Gracias.